¡Es hora de conocer el género de sus bebés! ¡Vamos a abrir la concha! ¿Lista? ¡Cuántas perlas de agua! ¡Guau! ¡Mira cómo brillan! ¿Pero dónde dice el género? ¡Justo aquí debajo! ¡Es una niña! ¡Ay! ¡Vamos a tener una princesita! No puedo esperar para reventar el globo. Usaré mi uña afilada. ¡Rápido! ¡Atrapa al murciélago! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ajá! ¡Veamos las buenas noticias! ¡Es un niño! ¡Seguro se parece a mí! Quédate a ver cómo una vampireza y una sirena llevan la vida de embarazada. ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Estás bajo arresto por morder a esta inocente mujer! ¡Mira lo que le hiciste en el cuello! ¡Vas a ir a prisión! ¡Ella o yo! ¿O te refieres al cráneo? Bueno, este... ¡Ya sé! ¡Las dos van a la cárcel! ¡No! ¡Por favor! ¡Entra en tu celda! ¡Déjanos salir! ¡Tenemos que hacer pipí! ¡De acuerdo! ¡La chica pez va primero! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Aquí está el baño! ¡Abre la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Está súper sucio! ¡No quiero usar este baño! ¡No estás en posición de quejarte! ¡Acepta sobornos con perlas! ¡Guau! ¡Acepto! ¡Tenemos un baño mejor para ti! ¡Es broma! ¡Esto es un sueño! ¡Está bien! ¡Voy a hacer pipí! ¡Espera! ¡El asiento del inodoro está muy frío! ¿Y ahora qué pasa? ¿Frío? ¡Ya sé! ¡Es un Squishy! ¿Qué piensa hacer el policía? Voy a pegar Squishys en el asiento. Estos traseritos Squishy no dejarán que te congeles. ¡Genial! ¡Ay, qué calentito! ¡Aquí está el baño! ¿Una rata y una serpiente? ¡Yo no entro ahí! ¡Es hora de usar mis habilidades hipnóticas! ¡Me vas a llevar a un baño limpio! ¡Te llevaré a un baño limpio! ¡El baño limpio está por acá! ¡Genial! ¡Guau! ¡Oscuro y espeluznante! ¡Esas telarañas solo le dan un buen toque! ¡Pero no me gusta el olor! ¿Es una araña? ¿Qué va a hacer Ivy con ese bicho? Voy a poner la araña dentro del tanque. Así que cuando tire de la palanca, el líquido rojo cereza de la araña llenará la taza. ¡Ay, huele mejor! ¡Vete de aquí! ¡Lo siento! ¡Te daré privacidad! Ivy y Drácula tienen una cita con el doctor. ¡La fila es muy larga! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es una vampireza! ¡Embarazada! ¡Guau! ¡Se ve tan suave! ¡Hola, pequeña! ¡Aléjate! ¡Es adorable! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Haz algo, Drácula! ¡No la muerdas! ¡Mira! ¡Prohibido morder! ¡Entonces qué más podemos hacer! ¡Necesitamos pensar en algo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Una muñeca! ¿Qué planeas hacer? ¡Voy a hacer un truco de magia! ¡Pero necesito las extremidades de la muñeca! ¡Vean esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Date la vuelta para que haga mi magia! ¡Esto será genial! Ok. Un poquito de sangre. Es como si las extremidades del bebé salieran de su estómago. ¡Es horrible! ¡Soy un genio! Ya es suficiente. ¡Vámonos! ¡No! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso estoy haciendo! ¡Aquí está! ¡Tu pequeño y lindo pez! ¡No! ¡Mi bebé no tiene cabeza de pez! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¿Quieres callarte? ¡Ay, Dios! ¡Era solo un sueño! ¡Menos mal! Ariel está por hacerse un ultrasonido. ¿Estás lista, mamá? Voy a empezar a pasarlo. Puede que esté un poco frío. ¡Hola, mami! ¡Hola, bebé! ¿Acaso eso es? ¡Un tiburón! ¡Mi hija está en peligro! ¡Ayúdala! ¡Haz algo! ¡Déjame pensar! ¡Puedo sacarlo con una caña de pescar! ¡Por favor, salva a mi hija! ¡Está funcionando! ¡Saqué al tiburón! ¡Oh, vaya! ¿Dónde pongo esto? ¡Adiós! ¡Piu! ¡Gracias a Dios que estás salvo! Estuvo cerca. ¡Podrías ser un pescador, Doc! ¡Estoy tan cansada! Estos tacones me están hinchando los pies. Necesito subirlos en algo. ¡Sus pies están tan secos como la arena! ¡Ay, querida! ¡Mudas de piel más que una serpiente! ¡Es asqueroso! ¡Déjame pensar en algo! ¡Ajá! Un artículo de limpieza para pies. No tendrás que mover un solo músculo. Solo mete el pie dentro y empieza a cepillarte. Ahora que está cubierto en espuma, vamos a quitarla con un palito. ¡Se ve bien! ¡Ok! Siguiente, botas de remojo. Voy a llenarlas con leche y mezclarlas con unas gotas de miel. Vamos a dejar remojando tus pies por un rato. ¡Como en un spa! ¡Incluso puedes seguir con tu día mientras te limpias los pies! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¿Perlas de agua? ¡Oh, no! ¡Estás a punto de dar a luz! ¡Esta es una alerta roja! Relájate. Solo llévame al hospital. ¡Súbete! ¡Date prisa! ¡Oye! ¡Más despacio! ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Rápido! ¡Ayúdala! ¡Ok, ok! ¡Súbela a la camilla! Te voy a cubrir con una cobija y empuja. ¡Ay! ¡Tú puedes! ¡Veo la cabeza! ¡Sigue empujando! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Viene nadando! ¡Ven aquí! ¡La tengo! ¡Es de aletas traviesas! ¡Ay! ¡Au! ¡Para! ¡Mira a nuestra niña! ¡Fuerte como su mamá! ¡Dámela! ¡Hola, Sirenita! ¡Necesito agua! ¡Ese fue un impresionante nacimiento! ¡Pero claro! ¡Los vampiros necesitan un sacrificio humano para cenar! ¡Su sangre no huele bien! ¡Arréglala! ¡Supongo que olvidé la sal! ¡Solo una pizquita! ¡No, aún no se me antoja! ¡Esta comida es un manjar! ¡Dame otra cosa! ¡Bien! ¿Qué tal un sangriento bistec fresco y un poco de sopa de tomate? ¡Quiero eso! ¿Qué es? ¡Creo que es un pastel de Halloween! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Tu pastel de ojos está listo! ¡Es perfecto! ¡Quiero condimentarlo! Así que voy a poner estas gomitas de ojos en el moledor de carne Lo llenamos ¡Y le damos vuelta! ¡Aquí vienen saliendo como gusanos! ¡Que sigan saliendo! ¡Ya debe ser suficiente! ¡Mmm! ¡Huele a paraíso! Su dulzor combina perfecto con el bistec Y una cucharada de sopa de tomate para rematar Como de chef Y a probarlo ¡Por favor, no! ¡Delicioso! ¿Qué está pasando? ¡Deja de golpearme con tu cola! ¡Pero no puedo dormir! ¡Mi panza pesa mucho! ¡Tengo una idea! ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué está pasando? ¡Dame tu flotador! ¡Ay! ¡Me hundo! ¡Lo tengo! ¡Oh no! ¡Le hice un agujero! ¡Ajá! Nada que un poco de cinta no pueda arreglar ¡Ahora vamos a arreglarlo! ¡Listo! ¿Para qué es el flotador? Pon tu panza en el medio ¿Ah, sí? ¡Vaya! ¡Es cómodo! ¡Ahora ya puedo dormir mejor! ¡Y yo también podré dormir mejor! ¡Oh, quizás no! ¡Como sea, tontito! ¡Pescado! ¡No! ¿Caviar? ¿Y ensalada de algas? ¡No quiero nada de esto! ¡Oh! ¿Eso es un gusano? ¡Así está mejor! ¡Un aderezo perfecto para mi ensalada! ¡Y tú, pescado, eres mejor como comida para humanos! ¡Bye, bye! ¡Encontré un pez enorme! ¡Hora de comer! Las sirenas embarazadas sin dudas tienen gustos interesantes ¡Esos gusanos están vivos! ¡Espera! Tengo una mejor idea ¡Lo quiero con crema batida! ¡Entendido! ¡Es perfecto! ¡Espera! Ponle un poquito de caviar también ¡Oh, sí! ¡Esta es una comida de cinco estrellas! ¡Mmm, delicioso! Creo que voy a vomitar ¡Ariel! ¿Podemos tocar tu panza? ¡No, no la toques! ¡Paren, por favor! ¿Esos son tentáculos? ¡Ay, cielos! ¡Vámonos! ¡Gracias a Dios! ¡Qué molestas! ¡Espera! ¿De dónde vinieron estos tentáculos? ¡Sorpresa! ¡También vine a sobarte la panza! ¡Qué divertido! ¡Ay, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayúdame! ¡No deja de tocarme la panza! ¿Es un pez globo? ¿Qué va a hacer con el pez globo? Solo necesito sus espinas ¡Ahora manos a la obra! ¡Las tengo! ¡Ya volví! ¡Encontré una solución! ¿Qué le estás haciendo a mi panza? ¡Wow! ¡Pican! ¡Auch! ¡Me lastiman los tentáculos! ¡Adiósito! ¡No puedo creer que las espinas funcionaran! Tengo que asegurarme de que mis uñas estén bien afiladas ¡Oh, cielos! ¡Lo siento venir! ¡Mi fuente se rompió! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo! ¡Cálmate y llama al doctor! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡El sol es demasiado brillante para su piel! ¡Ups! ¡Sí, lo siento! ¡Empecemos! ¿Por qué no te acuestas, cariño? ¡Vas a estar bien! ¡La cobija está lista! ¡Ahora empuja! ¡Aaah! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Ya viene! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Tu pequeño está sano! ¡Aaah! ¡Y me mordió! ¡Vaya, doctor! ¡Solo buscaba su primera comida! ¡Mi cuello! ¿Está bien mi bebé? ¡Ay, aquí está! ¡Se parece a su papá! Definitivamente puedo ver el parecido. Es el turno de Ivy para su ultrasonido. ¡Tome asiento, señora! ¡Ok, comencemos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes tus colmillos! ¡Ay, el bebé se convirtió en murciélago! ¡Va directo a la sangre de la momia! ¡No! ¡Devuélveme mi sangre! ¡Me voy a morir! ¡Ya vuelvo! ¡Yum! ¡Está fresca! ¿Qué acaba de pasar? ¡Encontré más sangre! ¡Estamos tan orgullosos de nuestro bebé! ¡Estoy lista para dormir! ¡Mi ataúd luce cómodo! ¡Tan calentito! ¡Ciérrate, por favor! ¿Ah? ¡Su panza gigante no lo deja cerrar! ¡Vamos, ciérrate! ¡Drácula! ¡Ven aquí! ¡Arregla este problema ahora mismo! ¡Mi ataúd no se cierra por mi panza! ¡Esto es serio! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Un agujero en el ataúd? ¡Qué listo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Date prisa y cierra la tapa! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Tu panza queda perfecta! ¡Buenas noches! ¡Tengo que hacer popó! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate, monstruo! ¿Y si es una criatura marina malvada? ¡Es solo Ariel! ¡No estoy haciendo nada! Esas envolturas de bocadillos por todos lados son un poco sospechosas. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¡Eres un desastre, querida! ¡Tenemos que limpiarte! ¡Empecemos con este tallador! ¡Solo frota tu panza contra él! ¡Qué rico! ¡Es como un masaje! ¡No quiero parar! ¡Ya estoy limpia! ¡Ahora! ¡Tenemos que hacer algo con tu boca y tu cabello! ¿Tienes algo para eso? El doctor llegó para hacer ecografías. ¡Yo primero! ¡Es mucho dinero, seguro! ¡Quiero ir primero y le daré todas estas monedas de oro! ¡El oro es mejor que el efectivo, así que la princesa Peach irá primero! ¿Cómo te atreves? ¡Voy a ser muy rico! ¡Bien! ¡Comencemos con la ecografía! ¡Vamos a ver! ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Wahoo! ¡Es adorable! ¡Ese niño acaba de saltar! ¡Mi turno! ¡Apresúrese! ¡No puedo hacer esperar al dinero! ¡Vamos! ¡Antes que nada, el dinero, por favor! ¿Mil dólares? ¡Estamos listos! ¡Comencemos con la ecografía! ¡Quiero publicar mi selfie en Instagram! ¡Una hermosa muñequita como Mami! ¡Ella se ve muy sana y rica! ¡Oh! ¡Te pagaré una moneda! ¿Sólo una moneda? ¡Eso no alcanza! ¡Oh, oh! ¡Hiciste enojar a Merlina! ¿Oh? ¿A dónde se fue el dispositivo de ultrasonido? ¡Dedos robó la máquina para Merlina! ¡Lo haré yo misma! ¿Quién necesita un doctor cuando puedes hacerlo tú? ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Conozcamos a mi bebé! ¡Disculpa! ¡No pagaste para usar el ultrasonido! ¡Wow! ¿Estás molestando a mi mami? ¡Sólo necesito el ecógrafo! ¡Adiós! ¡No hay duda de que ella es la bebé de Merlina! ¡Aquí está tu comida! ¡Una papilla con bichos! ¡Sólo cómetela! Debe tener un sabor particular, ¿no? Pensé que Merlina disfrutaría de las arañas. ¡Ew! Barbie también recibe la misma comida. ¡Ew! ¡Toma todo este dinero! ¡Sólo dame algo mejor! ¡Es un trato! ¿Qué tal un sándwich de salchicha? ¡Por fin! ¡Comida de verdad! ¡Me tengo que ir! ¡Qué injusto! ¡Por supuesto, Peach recibe la misma papilla! ¡Ew! ¡Aquí tienes un lingote de oro! ¡Tráeme comida deliciosa! ¡Pizza! ¡Qué rico! ¿Cómo consiguió una pizza? ¡Yo también quiero una! ¡No tengo otra! ¡Pero qué tal un poco de crema batida! ¡No creo que la crema batida y la salchicha combinen! ¡Pero mientras Barbie sea feliz! ¡Yo también quiero algo dulce! ¡Una rebanada de pastel! ¡Es un buen aderezo para tu pizza! ¡No me gusta! ¡No quiero pastel! ¡La crema batida tampoco sabe bien! ¡No me importa! ¡Coman todo! ¡Cielos! ¡Solo disfruten la comida! Tener una gran barriga de embarazada hace que sea difícil dormir. ¡Se terminó! ¡Pediré refuerzos! ¡Ayúdenme! ¿Eso es un unicornio? ¡Es Ken! ¡Te traje un flotador! ¡No puedo creer que estés aquí! ¿Qué me conseguiste? ¿Para qué me sirve este flotador? ¡Bájate de la cama y te mostraré! Recuéstate en el flotador. Asegúrate de insertar tu barriga en el agujero. ¡Bien! ¡De acuerdo! ¿Así? ¡Wow! ¡Esto es muy cómodo! ¡Te lo dije! ¡También tienes un unicornio para abrazar! ¡Eres el mejor novio de todos! ¡Dulces sueños! ¡Eso fue tierno! Ahora Peach se siente un poco celosa. ¡Si solo... ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡Mario! ¡Te traje algo! ¡Wow! ¡Eso es una almohada para el vientre! ¡Me encanta! ¡Es muy cómoda! ¡Hora de irme! ¿No es asombroso? ¡Su vientre descansa cómodamente sobre la almohada! ¡Ambas son muy ruidosas! ¡Necesito cerrar la tapa! ¡Oh, oh! ¡Su barriga no lo permite! ¡Buf! ¡Dedos! ¿Qué planea hacer dedos con un cuchillo? ¡Va a cortarle la barriga a Merlina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hizo un orificio en la tapa para que la barriga de Merlina pueda caber! ¡Dedos es muy hábil! Beber una botella entera de jugo solo significa una cosa. Su vejiga estará llena. ¡Oh, rayos! ¡Necesito orinar! ¡Policía, ven aquí! ¡Llévame al baño, por favor! ¿El baño? ¡No! ¡Ningún problema! ¡Vamos! ¡Yo también necesito orinar! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Es una mano! Yo también quiero ir al baño. ¡Toma mi dinero! ¡Iré primero! ¡Tengo un lingote de oro! ¡Por supuesto! ¡El policía elige el oro! ¡Prioridades, ¿verdad? ¡Apresúrate! ¡Te daré cinco minutos! ¡No hay forma de que Peach use este retrete sucio! ¡Qué clase de monstruo vivía aquí! Necesito que me lleves a un baño muy elegante. ¡Por aquí, por favor! Todo está hecho de oro, como te gusta a ti. ¡Esto es perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué alivio! Bien, ¿quién es la siguiente? ¡Yo, yo! ¡Tengo dinero! Lo siento. La chica rica tiene prioridad. ¡Adelante! ¡No usaré un retrete sucio! ¡Más dinero! ¡Sígueme! ¡Puedes usar este! ¡Puedes usar este retrete sucio! ¡Disculpa! ¡Sal de aquí! ¡Está ocupado! ¡Ups! ¡Prueba la puerta de al lado! ¡Wow! ¡Todo es rosa! ¡Este retrete fue hecho para mí! ¡Ay! ¡Me siento aliviada! ¡Genial! ¡Hay papel sanitario de dinero! ¡Es mi turno! ¡Wow! ¡Me asustaste! ¡Espera! ¿Cómo saliste? ¿Qué? ¿Dónde están mis llaves? ¡Oh! ¡Fue dedos! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Te llevaré a tu baño! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡De ninguna manera! Merlina le ofrece una moneda de un dólar. Pero por supuesto, eso no es suficiente para el policía. Entonces te pagaré por los calcetines. ¿Mis calcetines? ¿Qué va a hacer Merlina con los calcetines del policía? ¡Oh! ¡Ya veo! Los calcetines funcionan como un protector de asiento. Incluso es más cálido. No olvides enviarlos a la lavandería después de usarlos. Es la hora del baño para las damas. Por supuesto, Giga Rica tiene que ir primero. ¡Como sea! Su bañera probablemente es fea. Un lujoso baño dorado para ti, princesa Peach. ¡Me encanta! ¡Toma mi túnica y sal de aquí! ¡Ay, esto es tan relajante! ¡Mi turno! ¡Llévame a mi baño! Esto está tardando demasiado. Tienes una ducha y una cortina especial solo para ti. ¡Excelente! ¡Privacidad, por favor! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Soy una chica Barbie en un mundo Barbie! ¡Ah! ¡No puedo alcanzar mis pies! ¡Necesito ayuda! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! ¡A cambio de estas botas! ¡Interesante! Simplemente vierte jabón dentro y un poco de agua hasta llenarlas. Ahora Barbie no tiene problema para limpiarse los pies. Sumerge sus pies y canta a todo pulmón en la ducha. De esta manera sus pies están limpios. ¡Este gadget es brillante! Muy bien, Merlina. Tu bañera está justo detrás de ti. ¿Debo bañarme en eso? Al menos date la vuelta y dame privacidad. ¡Ups! ¡No veo nada! Es una tina agradable. Solo tienes que hacerte lo más pequeña posible. Gracias por el jabón de dos. Eres una buena mano. ¡Qué bañera diminuta! ¡Ja, ja! ¡Perdedora! Espera. ¿Qué rayos es eso? ¿Lo consideras tomar un baño? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Las chicas acaban de irritar a Merlina. ¿Qué planeas hacer? Voy a tomar prestado esto. ¡Oh, oh! Esto no va a terminar bien. A la ducha de Barbie le vendría bien un poco de color. ¡Listo! ¡Diviértete! ¡Hora de enjuagarme! ¡La, la, la! Tenemos una situación colorida aquí. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Son pirañas? A mis mascotas les gustaría jugar. ¡Ay! ¡Algo me muerde! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! La encargada de la limpieza tiene mucho que hacer. Pero parece que tiene tiempo libre para tocar vientres embarazados. ¡Una barriga de embarazada! ¡Tengo que tocarla! ¡Es grande y suave! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate de encima! Solo toma mi dinero y vete. ¡Bien! Ahora soy rica y puedo tocar una barriga embarazada. ¿Eso no es suficiente? ¡Entonces toma esta pistola de dinero! ¡Oh! ¡Ok, ok, lo tomaré! ¡Oh! ¿Ese es otro vientre embarazado? ¡Por fin! ¡Barriga de embarazada! ¡No, no, no, para! ¡Debo tocarla! ¡Largo! ¡Te tengo! ¡No tan rápido! ¡Gracias a Dios! ¡Hay una barriga allí que puedes tocar! ¡Es Merlina! ¡Aquí voy! ¡Te estaré vigilando! ¡La princesa Peach está en un área restringida! ¡Gracias, oficial! ¡Tu barriga de embarazada es muy grande! ¿Qué? ¿Quién te dijo que puedes tocarla? ¡Vete o de lo contrario! ¡Wow! ¡No hay necesidad de hacer eso! ¡Tengo otro plan! ¿Qué está haciendo Dedos? ¡Supongo que le vendrá bien un poco de decoración! ¡Esto no es divertido! ¡Será mejor seguir agregando más hasta cubrir todo el vientre! ¡Ahora, ¿quién se atreverá a tocar una barriga que pincha? ¡Au! ¡Me pinché! ¡Aaah! ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Choca esos cinco! ¿Qué están haciendo las chicas hoy? ¡Wow! ¿Es una carriola real? ¡Por fin llegó! ¡Es perfecta! ¡Toma el fago! ¡Wow! ¡Te daré un lingote de oro! ¡Y me das esa carriola! ¡De ninguna manera! ¡Es todo tuyo! ¡Sí! ¡Es de verdad! ¡Una carriola de oro me sienta mejor a mí! ¡Esto es injusto! ¡Yo la compré primero! ¡Ahora me siento culpable! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¿Una carriola hecha de dinero? ¿Nada le quedaría mejor a mi bebé? ¡Gracias! ¡Wow! ¡Quiero una carriola gótica! ¿Una moneda de un dólar por una carriola gótica? ¡Sólo puedo darte una cosa por ese valor! ¡Eso es una cómoda! ¿Qué está haciendo el mensajero? ¡Lo tengo! ¡Wow! ¿Puedes dejar de acercarte tan sigilosamente? ¡Esta es la única carriola que obtendrás! ¡Adiós! ¿Sólo una gaveta vacía? Merlina sabe cómo darle vida a las cosas. Si no puedo conseguir una carriola gótica, yo la haré. Por suerte tengo pintura en aerosol negra. Voy a cubrir todo con negro al igual que mi alma. Ahora agregaré cadenas alrededor. Una manta adentro. Y una almohada encima. Estoy segura de que a mi bebé le encantará su nueva cuna colgante. Bueno, parece que todas están contentas con sus carriolas. Cada una tiene su propio estilo. ¡Me pinto las uñas! ¡Ay! ¡Mi bebé pateó e hice un desastre! ¡Oh, no! ¿Cómo hago para que se detenga? ¡Oh! Tal vez un poco de música ayude. ¡Toma! Mami te presta sus audífonos. Su bebé se vuelve a tomar selfies. ¡Ah! ¡Por fin! No puedo creer que haya funcionado. Continuaré con mis uñas. ¡Auch! ¡Mi bebé está pateando! ¡Auch! Baby Mario debe estar teniendo una pesadilla. Tal vez los audífonos puedan ayudar. ¡No funciona! Mejor llamo al policía. ¿Con quién está viniendo? Bueno, es la infame Billy Style. ¡Aléjate de mí! ¡Está funcionando! ¡El ama tu voz! El bebé Mario está contento. Si bien toda esta música ayudó a sus bebés, comenzó a molestar a Merlina. ¡Oh, diablos! ¡Mi bebé también se está irritando! ¡Oh, es una gran rabieta! Espera. Recuerdo algo. ¿Qué va a hacer Merlina con esas latas vacías? Conecto las latas con una cuerda y funcionan como un teléfono para que mi bebé pueda escucharme. En una noche tormentosa había un monstruo enorme y aterrador. ¡Está funcionando! No hay mejor manera de que se duerma que con una historia de terror. ¡Genial! Mi bebé está dormido. También quiero descansar. ¡Siento que mi bebé está llegando! ¡Cuánta agua rosa! ¡Estoy a punto de dar a luz! ¡Oh, no! ¡Mi fuente de oro se rompió! ¡Mi bebé está en camino! ¡Me duele la barriga! ¡Y mi fuente se rompió! ¡Eso no es tinta de calamar! ¡Merlina está a punto de dar a luz! El doctor va a tener las manos ocupadas hoy. Todas nuestras embarazadas están listas para dar a luz. ¿A quién debo atender primero? ¡A mí, a mí! ¡Le daré dinero! ¡Me gusta esa idea! ¡Puedo ofrecerle más dinero! ¡Oh, un maletín lleno de dinero! ¿Cómo podría negarme? ¡Oh, solo tengo una moneda de un dólar! ¡Serás la última! ¡Aquí voy! ¡Por supuesto que el doctor eligió a la que le da más dinero! ¡Acomodaré el dinero primero! ¿Estás lista para dar a luz? ¡Solo respira hondo y puja! ¡Estoy esforzándome! ¡Está aquí! ¡Oh, mira a tu preciosa bebé giga rica! ¡Mi niña de oro! ¡Eres como mami! ¡Es mi turno! ¡Apresúrese! ¡No puedo soportarlo! ¡El dinero primero! ¡Esto es suficiente! ¡Ahora tu bebé! ¡Respira hondo y puja! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Un esfuerzo más! ¡Ella está aquí! ¡Tu bebé rico es muy saludable! ¡Oh, míralo! ¡Mi bebé! Merlina está resistiendo tranquilamente. Ven aquí encargada de la limpieza. ¡Me ayudarás a dar a luz ahora mismo! ¡Oh, simplemente la saco! ¡No! ¡Usaré mis manos y tiraré! ¡Sigue pujando! ¡Tienes una bebé grande! ¡Estoy pujando! ¡Pujando! ¡La atrapé! ¡Tu bebé sabe volar! ¡Aquí está tu mami! ¡Mi pequeña bebé gótica! ¡Por fin estás con mamá! ¡Métete en tu celda, chupasangre! ¡Ay! ¡Qué agresivo! ¡No me asustas! ¡Como sea! ¿Dónde está mi cama? Tomaré la primera que vea. Esta es muy cómoda y suave. ¡Me podría acostumbrar a ella! ¡Hora de dormir! ¡Sal de esa cama, chica pobre! Ariel rica pagó por dormir ahí. ¡Un pez! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¡Aléjala de mí! ¡Déjala! Las vampiras son alérgicas a la sal, ¿no? Echaré un poco aquí. ¡No puedes tocarnos! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Casi lastimas a mi bebé! ¡Solo queremos comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre vampira! Toma el pago oficial. Iré a mi cama ahora. ¡Ay! ¡Es tan cómoda! Elsa Giga Rica llegó con su mayordomo la... ¡Hace mucho frío! ¡Oh! ¡Tendrás todos estos diamantes siempre y cuando consiga la mejor cama! ¡Es toda tuya! ¡Aléjate! ¡Es mía ahora! ¡Oh! ¡Así es la vida! ¡Coloqué el retrato familiar de Elsa en la pared! ¡Genial! ¡Largo, chica pobre! ¡Esa es mi cama! ¡Por fin! ¡Necesito estirar mis aletas! ¡Oh, vaya! ¡Cuánta suciedad! ¡Encontré una pala! Podría investigar un poco. ¿Qué está tratando de desenterrar la vampira? ¡Lo encontré! ¡Un ataúd! ¡Hay un esqueleto dentro! ¡Ah! Gracias por prestarme tu ataúd. ¡Muah! ¡Ah! Esta es una cama cómoda para una vampira. ¡Pobre, rica y giga rica! ¿Todas embarazadas en la cárcel? ¡Esto no terminará bien! ¡Me duele la barriga! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Ay, no! Yo también siento algo en el vientre. ¡También rompí fuente! ¡Me voy a desmayar! ¡Oh! Ellas han enloquecido. ¡Oh, rayos! ¡Yo también! ¡Rompí fuente! ¡Esto es un desastre! ¡Oh, no! ¡Creo que me voy a desmayar! Tres mujeres embarazadas están listas para dar a luz. ¡Pero solo hay un doctor! ¡No! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! ¿Quién debería ir primero? ¡Yo le pagaré mucho! ¡No, yo! ¡Le daré una caja llena de dinero! ¡Bueno, no puedo rechazar eso! ¡Bien! ¡Recuéstate y empieza a pujar! ¡Puja! ¡Puja! ¡Tu bebé está aquí! ¡Vaya! ¡Tiene frío! ¡Mi principito de hielo! ¡Cariño, cariño, Boo! ¡Ah! ¡Me congeló el dedo! Supongo que no recibirá ningún saludo cordial. ¡Mi turno! ¡Apúrese! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Dame el dinero primero! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Puja! 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 ¡Ay! ¡Eso hago! ¡Me estoy esforzando! ¡Veo las aletas! ¡Wow! ¡Tienes un pez nervioso! ¡Au, chao, chao! ¡Tu bebé acaba de abofetarme! ¡Mi bebé! ¡Hueles como el océano! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Están saliendo murciélagos! ¿Qué? ¡Puja! ¡Estoy pujando! ¡Me duele! ¡Lo tengo! ¿Esos son colmillos? ¡Ay! ¡Ella me mordió! ¡Oh! Eres una niña inteligente. ¡Mi cuello! Creo que he perdido demasiada sangre. El doctor no pudo soportar todo ese caos. Al menos las mamis por fin están con sus bebés. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, oficial! ¿Qué ocurre? ¡Mira mi pie! ¡Está todo hinchado y descamado! ¡Ew! ¡Qué asco! No puedo ayudarte con eso. Por favor, te daré un diamante enorme si lo haces. ¿Un diamante? ¿Sabes qué? Creo que puedo hacer algo. Un gadget para fregar los pies. Primero tendré que aplicar espuma en las cerdas. ¡Ahora inserta el pie, majestad. ¡Esto se siente bien! ¡Aún no hemos terminado! Tenemos que quitar esa suciedad extra. Colócalo sobre la alfombra para darles un masaje. ¡Me siento mucho mejor! ¡Me siento mucho mejor! Bueno, puedes salir de aquí. Este diamante es real, ¿verdad? ¡Wow! ¡Dinero para ti! ¿Qué deseas? Ayúdame a deshacerme de las estrías en mi barriga. Ah, no hay problema. Déjame pensar. ¡Ajá! Necesito esa hoja de aloe vera. ¡Por fin tengo comida! ¿Ah? ¿Dónde está mi comida? ¡Devuélvemela! Siempre es bueno volverse natural. Vierte en un frasco el gel de la hoja de aloe. Agrega brillos. A las sirenas les encantan las cosas brillantes. Ahora mezcla todo y sumerge los dedos. Y úntalo por las estrías. ¡Mira cómo sucede la magia! ¡Wow! ¡Mis estrías desaparecieron! ¡Eres un genio! ¡Gracias, oficial! Podría comprarme un auto con esto. ¿Oh? ¡Ayúdame! También debo limpiarme el pie. ¡Está hinchado y descamado! ¿Ves? Lo siento. No asisto a gente pobre. ¡Qué grosero! ¡Ya sé! Un rodillo de pelusa podría funcionar. Lo haré rodar por mi pie hasta que toda la piel descamada desaparezca. ¡Ay, qué suave! ¿Ah? ¿Un clavo? También necesito esto. ¿Un clavo y un martillo? ¿Qué está haciendo? Una tabla de clavos para masajear mis pies. ¡Ay, esto sí que es relajante! Las chicas tienen una nueva compañera de celda. ¡Es mami piernas largas! ¿Qué pasa, chicas? No me siento bienvenida aquí. Espere. ¿Una barriga embarazada? ¡Quiero tocarla! ¡Deja de tocarme! ¡Eres muy molesta! Si te doy algunos diamantes, ¿me dejarás en paz? ¡Guau! Quizás una ráfaga de viento frío finalmente te aleje. ¡Ay! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Voy a ser rica! ¡Ah! ¡Otra barriga de embarazada! Toma este dinero y vete. No, estoy bien. ¡Ah! ¡Toma el dinero! ¡Ay! Estas chicas son muy fuertes. Es que... ¡Guau! Hay barrigas de embarazadas por todas partes. Quítame las manos de encima. Ya sé. ¡Una barriga de monstruo! ¡Me voy de aquí! ¡Oficial! ¡Llévame a una celda nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedosa! ¡Eso es lo que obtienes, manos traviesas! Lo peor que podría pasar es golpearse la barriga con las esquinas. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Me golpeaste la cabeza! ¡Muau! ¡Me duele! Oigo una emergencia. ¡Ay, no! La señora embarazada está llorando. Esto no puede ser bueno. Me golpeé el vientre con esa esquina. Eso es peligroso. Puedo ayudarte, pero necesitaré un pago. ¿Qué tal un diamante grande y brillante? ¡Au! ¡Cayó justo sobre mi pie! ¡Ya vuelvo! ¿Qué es eso? Seguros de esquinas. Se colocan en cada esquina afilada de los muebles. ¡Guau! ¡Ya no duele cuando me golpeo! ¡Bup! ¡Bup! ¿Qué hay de mí? Me preocupan las esquinas que rodean mi espacio. ¡Un diamante! ¿Oh? ¡Toma este dinero y ayúdame también! De verdad, no puedo resistirme a eso. ¡Guau! ¡Es mucho dinero! De acuerdo. Lo que tengo para ti es asombroso. Puppets con temática oceánica. ¡Claunder irá a tu escritorio y el señor Turtle a tu cama! ¡Gracias, oficial! ¡Me siento segura ahora! ¡Estoy incómoda! ¡Ay! ¡La tapa se cerró sobre mi cabeza! ¡Ahora me saldrá un horrible chichón! ¿Ah? ¿Qué es esta caja escondida? ¡Guau! ¡Cuántas cosas interesantes! ¿Flotadores y plástico de burbujas? ¡Sí! Envolveré el ataúd con las burbujas y colocaré los flotadores en los bordes. Apuesto a que no recibiré más golpes. ¡Ah! ¡Qué cómodo! ¡Es momento de que las embarazadas se bañen! ¡Hora del baño, señoras! ¿Quién comenzará? ¡Yo soy giga rica! ¡Así que voy primero! ¡Oh! ¡Esta costosa tina es toda tuya! ¡Genial! ¡Es mi turno! ¡Por fin! ¡Beeh! ¡Pobre niña! ¡Ah! ¡Esta cabina de ducha con temática oceánica es tuya! ¡Mis criaturas marinas favoritas! ¡Bueno! ¡Ya puedes irte! Bien, es hora de lavarme la barriga. ¡Ay! ¡Esta esponja es muy áspera! ¡Compraré una mejor! ¡Excelente! Pondré este gadget en la pared. Así podré bañarme. ¡Ay! ¡Es mucho mejor! Haré un baño de burbujas con este gadget. Pruebo la temperatura del agua. ¡Ay! ¡Caliente, caliente! ¡Necesito ayuda! ¡Traje una cubeta de hielo! ¡Bien! ¡Viértela en la tina! ¡Wow! ¡Hace tanto frío que hay niebla! ¡Sí! ¡Exactamente como me gusta! ¡Gracias, Olaf! ¡Te veré más tarde! ¡Por fin! ¡Baño de hielo allá voy! ¡Oh, sí! ¡Me encanta el agua helada! ¡Incluso puedo estirar las piernas! ¡Esto es perfecto! ¡En cuanto a ti, puedes usar esta tina! ¿Cómo entraré allí? ¡Vete y dame un poco de privacidad! Tendré que agacharme para poder caber aquí. Esta esponja es muy áspera. ¡Ahí tomarás tu baño! ¡Un baño pobre para una chica pobre! ¡Me están haciendo enfadar! ¡Se terminó! ¡Oh, oh! ¡La vampira trama una venganza! A ver quién se reirá ahora. Llenaré el cabezal de la ducha con colorante comestible en negro. Lo dejaré por aquí. ¡Es hora de enjuagarme! ¡La, la, la! ¿Por qué el agua está sucia? ¡Oh, Dios! ¿Eso es una botella de sangre? Solo es sangre falsa. Estas chicas necesitan aprender a divertirse. Bien, la verteré en la tina de Elsa. Está tomando una siesta. Es mi oportunidad de agregar gomitas de ojos. A ver si consigue disimular su miedo. ¿Ah? ¡Ay! ¡Y sáquenme de esta maldita tina! ¡Ayúdenme! ¿Y ahora quién se divierte más? ¡Oh, no! Bebí demasiada sangre. Debo orinar. ¡Apúrate! ¡Oh, no! Bebí mucho jugo. ¡Tengo que orinar! El hielo me presiona la vejiga. Necesito un baño. ¡Oh, oh! Todas quieren ir a la vez. ¡Tranquilas! ¡Vaya! ¡Les tiemblan las rodillas! ¡Queremos ir al baño! Bueno, las dejaré ir. ¡Vaya! ¡Esperen! ¡De a una! ¡Aguarden! Muy bien. Solo una persona puede usar el baño a la vez. ¡Adelante! Parece más un contenedor de basura que un retrete. ¡Ew! ¡No voy a orinar ahí! ¡Este diamante gigante es todo tuyo si me llevas un baño limpio! ¡Oh! ¡Por aquí, señora! ¡Genial! ¡Todo es celeste y hace mucho frío! ¡Gracias! ¡Toma el diamante! ¡Ay, por fin! ¡Me siento aliviada! ¡Soy la próxima! ¡Te daré mil dólares! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! ¡Tu baño está por aquí! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Tiene temática oceánica? ¿Con caballitos de mar y medusas? ¡Es como si estuviera bajo el agua! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Aquí está tu baño! ¡Quiero uno limpio! ¿Un baño limpio? ¡Tienes que pagar! ¡No me dejas opción! ¡Te hipnotizaré! ¡Te vas a quedar dormido! ¡Aún conservo mis habilidades de hipnosis! ¡Listo! ¿No te resulta familiar este retrete? ¡¿En serio?! ¡Me hiciste popó encima! ¡Ugh! ¡Las chicas se harán una ecografía! ¡Yo primero! ¡Te daré mucho dinero! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Los diamantes serán todos tuyos si comienzas conmigo! ¡Elegiré los diamantes, por supuesto! ¡Ah! ¡Entonces este dinero es inútil! ¡Bien! ¡Veamos cómo está tu bebé! ¡Colocaré el ecógrafo sobre tu vientre! ¡Oh! ¡La pantalla se congeló! ¡Y el ecógrafo también! ¡Ups! ¡Tengo que... ¡quitarlo! ¡Casi congelas mi mano! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! Usaré guantes para proteger mis manos del frío. Y usaré un secador de cabello para quitar el hielo. ¡El calor está actuando! ¡Ahí está tu bebé! ¡Hola, mamá! ¡Mi princesa de hielo! ¡Hagamos una guerra de bolas de nieve! ¡Atrápala! ¡Justo en el blanco! ¡Tengo hielo en la cara! ¡Gracias por la toalla! ¡Espera! ¿Dinero? ¡De acuerdo! ¡La chica rica es la siguiente! ¡Ya era hora! ¡Wow! ¡Voy a ser muy rico! ¡Bien! ¡Comencemos el procedimiento! ¡Ahí está! ¡Mami! ¡Mírame flotar! ¡Bien! ¡Mi pequeño pececito! ¡Salpicar agua es muy divertido! ¡Oh! ¿Por qué siguen arrojándome cosas a la cara? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Le encanta el agua! ¡Oh! ¡Soy la próxima! ¡Solo tienes un dólar! ¡De ninguna manera! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Te haré la ecografía! ¡No tienes que morderme! ¡Esto me está poniendo nervioso! ¡Tu bebé se ve espeluznante! ¡Oh! ¡Mi preciosura murciélago! ¡Mira, mami! ¡Puedo arrancarle la cabeza a la muñeca! ¡Usted es el siguiente doctor! ¿Qué? ¡Aprendió de la mejor! ¡Entrega! ¡Esto es muy pesado! ¡Volveré más tarde! ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Es para mí? ¿Una caja enorme? ¡Dios mío! ¡Es Olaf! ¡Estoy aquí para revelar el sexo de tu bebé! ¿Es un niño o una niña? ¡Estoy muy emocionada! ¡Está bien, cariño! ¡Crearé una enorme explosión de hielo para romper el globo! ¡Y estalla! ¡Celeste! ¡Significa que es un niño! ¡Mi turno! ¡Te pagaré para que hagas mi revelación de género! ¡Veamos cuánto hay! ¡Un segundo! ¡Aquí está tu globo! ¡Perfecto! ¡Fue un placer hacer negocios contigo, muñeco de nieve! ¡Voy a reventarlo con una tijera! ¡Llueven esferas rosadas! ¡Es una niña! ¡Voy a tener una princesa! ¡Ya quiero conocer a mi sirenita! ¡Mi trabajo aquí está terminado! ¡Es hora de sacar la caja! ¡Espera un minuto! ¡Él no hizo mi revelación de género! ¡Es mi turno! ¡Por favor! ¡No me pagan lo suficiente por esto, pero está bien! ¡Primero dejaré la caja a un lado! ¡Voy a inflar el globo por ti! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Usaré un gas! ¡Jejeje! ¡El aire es aire! ¡Uf! ¡Tadá! ¡Tu globo de revelación de género! ¡Gracias! ¡Esto solo es de mi agrado! ¡Usaré mi uña afilada para levantarlo! ¡Ay! ¡Quítenme estos murciélagos del cabello! ¡Estamos bajo ataque! ¡Largo murciélagos feos! ¿Ah? ¿Una niña? Yo quería un niño. ¡Esperador! ¡Suscríbete al canal! ¡Look! ¡Mat pat bow ser un Hamilton! ¡Sasi!